Allí está nuestro compañero Wilson Lozano. Wilson, las mujeres en Barranca Bermeja se unieron a algo que ya se ha venido haciendo viral en diferentes redes sociales y es un llamado de atención por parte de las mujeres a toda la ciudadanía. Wilson, buenos días, cuéntanos un poco acerca de esto. Buen día. Un grupo de mujeres de Barranca Bermeja decidió decirle no más a la violencia de género y para eso utilizaron el performance de El Violador Eres Tú que surgió de las protestas en el hermano país de Chile. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Este es el performance El Violador Eres Tú versión barranqueña. El Violador Eres Tú. Bien. Varias mujeres se unieron para la convocatoria, entre estas la abogada Patricia Borrero, quien atiende casos de violencia de género. Bueno, evidentemente Barranca Bermeja ha subido la violencia contra la mujer este año en un 17%, nos posicionamos como el segundo municipio con más violencia contra la mujer en Santander. Debido a esto, pues queremos alzar esta voz de protesta y hacer un eco para ser escuchada, así que la institucionalidad nos preste la atención integral que requiere estos casos. Cada una de estas mujeres tiene alguna queja o alguna reclamación contra el patriarcado. No podemos seguir contando la guerra, no podemos seguir teniendo más personas asesinadas, más mujeres violadas, más maltrato intrafamiliar, más niños desaparecidos. Tenemos que seguir luchando por la inclusión y luchando por la paz en este país. El performance El violador eres tú en Barranca Bermeja se llevó a cabo en la plazoleta Luis Pinilla. Cabe recordar en este momento la cifra que nos dio la abogada en esta nota. Barranca Bermeja ocupa el segundo lugar en Santander con casos de violencia de género. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, para Primera Emisión.